Hola, soy Esther Gómez de la Catedral Santa María y miembro del apostolado Pax Christi Multimedia en Gran Island, Nebraska. Trayéndoles el evangelio de este día, viernes 17 de febrero, el cual podemos encontrar en San Marcos, capítulo 8, versículos 34, 9, 1. El cual dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo, El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mí y por el evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? ¿Qué podría dar para rescatarse a sí mismo? Yo les aseguro, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre rodeado de sus santos ángeles. Jesús les dijo, En verdad se lo digo, algunos de los que están aquí presentes no conocerán la muerte sin que ya hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio de este día, hermanos, Jesús nos invita a que tomemos esa cruz, por muy pesada que sea, que la carguemos con nosotros y caminemos con él. Él nos invita, nos está llamando a que seamos fieles, a que continuemos en su camino, a que a pesar de las cosas que estemos pasando en nuestras vidas, cada uno de nosotros tenemos un problema, una tribulación, una aflicción, lo que ustedes quieran, malo pueda estar pasando. Pero Jesús nos dice aquí, que si nosotros tomamos nuestra cruz y lo seguimos, nosotros nos vamos a salvar. Porque si queremos vivir, perdemos la vida, la vamos a ganar con él. Y también nos dice que el que se muere y reconocen que la muerte no es buena, son los que no hayan visto el reino de Dios. Hermanos, yo les invito a que tomemos nuestra cruz y sigamos a Jesús. Denos un me gusta, suscríbanse a nuestras redes, que Dios les bendiga. Gracias.